¡Un, dos, tres! ¡Familia! ¡La comedia entretenece! ¡Contillo! 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 ¿Pero qué le pasa a este hombre? ¡Contillo! ¡Contillo! ¿Qué pasó, Agapito? ¿Mata a ese pavo? No, mi amor, el pavo casi me mata a mí. ¿De dónde sacaron ese pavo? De una cadena de carácter, qué sé yo. ¡Casi me mata! Calle la boca tanto eso, por Dios, Agapito. Eres tan flaco que ni siquiera puedes matar un simple pavo. ¡Ya eres el colmo! Oiga, desgracia que yo tenía el cuchillo. Si logra quitármelo, me asesiné ese pavo. No te voy a contar a mí, simple pavito, porque me voy a matar. ¡Bravo! Bien, bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo que estés aquí en mi casa! ¡La Orquesta Internacional Banda Real! Ya saben, toquen durísimo, ya saben, muchachos. ¡Feliz cumpleaños, mi negro! ¡Negro de mi vida, mi amor! Gracias, mamita linda, pero tú recién te acuerdas de decirme feliz cumpleaños, negra. A ver, negrito, no es que recién me acuerdes, sino que te estaba haciendo una sorpresa, pues, negro, quería que veas todo esto. ¿Estás feliz? Estoy muy feliz, negra. Y si yo estoy feliz y tú estás feliz, ¡todos estamos felices, negra! Oye, negrita, déjame decirte algo. Pero, mi amor, estás preciosa, estás bellísima, estás lindísima, estás... ¡Todo lindísima! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Estás linda, mi amor! ¡Ay, Nero, muchas gracias! Te dejé como tico-tico, pero ya mismo te limpio. Oye, ¿sabes qué? Y eso no es todo. ¿Qué? Mi mamá dejó la pierna de Chancho ahí en la mesa. ¡Dios mío, lindo, la dejaron coja a esta señora! ¡Ay, Dios mío! ¡La burla, la burla! ¿Qué? Respeta, pues. Mi esposa te hizo esa pierna con todo cariño y estuvo burlándose. Es broma, es broma, ya, es broma. Yo te escuché, sí te escuché. Señora, es una bromita nomás. Mira, vine en taco, imagínate un taco volando a tu cabeza. Ya va a pelear, si ve que cumpleaños, cumpleaños, ¿por qué me lo quiere dañar, señora? Ya está, ella misma empieza. Dame las gracias que te traje la pierna de Chancho. Es verdad. Gracias, gracias. Ya vengo, voy a ver las hallacas y las humitas. ¡Listo, mamita! ¡Bella! 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 ¿Dónde está esto, negra? ¡Bella! ¡Bella! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Larito! ¡Muy feliz cumpleaños, Padre! ¡Venga, venga, venga! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, 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 pase! ¡Miren, le traje unos O.C. O.C. Super NIRS! ¡Oh, está muy linda en su casa! ¡Ay, qué bueno que le haya gustado porque lo decoré yo! ¡Ay, qué lindo! ¡Usted es así como el buen vino! ¿Cómo es eso? Mientras más viejo, más rico. ¡A ver, caramba! ¡Qué buena! ¡Pase, adelante mejor ya! ¡No, que nunca ha tomado vida ya! ¡No, que nunca ha tomado vida ya! ¡No, que nunca ha tomado vida ya! ¡Ay, buenas! ¡Estaba abierta la puerta! ¡Pase, bienvenido! ¡Aquí está! ¡Allá está el cumpleaños! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, qué lindo! ¿Cómo estás, Gennaro? ¿Cómo te va? ¡Hola! ¿Cómo estás, papi? ¿Pero sentí contigo ahí? Sí, sí, así me dijo la negra. ¿Cómo te va? Oye, ven acá, que estoy picado. Dime la verdad. ¿Cómo te va con la nueva, papi? ¡Ha de ser terrible esta muchacha! ¡Mírate! ¡Está todo chupadito! ¡Ay, que tiene bien la mano! ¡Mira! ¡Qué loco! ¡Pase, pase, Luis Ernesto! ¡Diviértanse, diviértanse! ¡Pase, pase, pase! ¡Mírala cómo camina la muchacha! ¡Mírala! ¡Vaya, qué loco, Dios mío! Oye, ¿tú qué quieres? ¿Que la gente se vaya o que se quede? No, negrita. No molestes, caramba, contróngate. No estoy molestando, ya está bien. ¡Viva el santo! ¡Ay, ahí llegó la locura, llegó la locura, papi, de mi vida! ¡Venga acá! ¡Pasa, bienvenido, bienvenido! ¡Esto es un loco, negro, un loco! ¡Te ves aniñadísimo! Claro, papi, como pelucón, así. ¡Te ves como peluconcitos! Pero no soy pelucón, yo vengo desde abajo y ya sabes, así nada me cambia. ¡Nada me cambia, papito! Oye, Génaro, ¡me traje un regalazo! Oye, no quiero ni saber. ¿Me va a dar algo? Este es un loco. Dime la verdad. ¿No pudo entrar por esa puerta el carrazo ese que me traicionó? No es el carro, no. No es ningún carro. Es algo que tiene que ver con el mar. Con el mar. ¿Qué loco? O sea, que me traje un yate. ¡Ay, más loco que había! ¡Mírate, hombre! Dios mío, mis hijos. ¿No creeré sentido del humor? ¡Ah, eso es no! ¡No! Mira, te traje un artista internacional. Artista internacional. ¡Déjame, me voy! ¡Nosotros bailamos Joguitos Ligas! ¡Mira! ¡Claro! ¡No es la pobre papi! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, papi! ¡Bienvenido, papi! ¡Bienvenido, papi! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¡Amista Fátima! ¡Uy, ya sabes que estoy todo Joguitos siempre, pero en todo momento! ¡No me pierdas ninguna de tus pasos, de todas tus canciones! Dios mío, ¿hasta qué hora voy a esperar a este hombre? Dios mío, ya me estoy cansando de esperar tanto. Ya es tardísimo. ¡No! Somos Orquesta Internacional Banda Real. ¡No, Banda Real! 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 ¡Tía! ¡Mijo! ¡Ay, papacito lindo! ¡Tanto tiempo sin verte! ¡Dios a verte, papacito! Parece que has crecido, pero mírate, ya eres todo un hombre. ¿Y dónde te habías metido que estoy esperándote hace rato? Ya, tía, y así usted me recibe. Nos fuimos a comer a algo. Y bueno, tía, gracias por venir, en serio. Y mire, le presento. Ella es María Paz, mi novia, y ella es Doña Socorro, mi suegra. ¡Qué tan bella ella, mi amorcito! Y tú de dónde eres, de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, de Bilbao, de por allá, de Murcia. ¿De dónde eres? De Barcelona, ¿eh? Sí, ella es de Bilbao. Pero soy de Ecuador, ¿eh? Ah, eres de aquí, de los ecuadores. Bueno, mi amor, no importa, igual es linda, linda para mí, muchacho. Bueno, papito, y ahora sí nos vamos donde tu padre, porque esto va a ser una sorpresota. Va a ser el mejor cumpleaños de su vida. Así va a ser, tía. Bueno, hoy vas a conocer a tu suegro y ustedes van a conocer a mi familia. Así que vamos, tía. Vamos, tía, olé. ¡Olé! ¡Qué divertida! ¡La Banda Real! ¡Ay, ya está loco, mi hija! ¡Eso es lo bueno de los cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien, compañero! ¡Eso, qué lindo! Y espérate a que baile mi suegra. Esa señora tiene un buen paso. No sabe cómo es. ¡Epa, que pa, que pa, que pa! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Esta señora es medio como loca. ¡La estoy alabando! ¡Ay, ya, perdón! ¡Por si acaso no me ha puesto... ¡Por si acaso! ¡Por si acaso! Ya siéntate, nomás que a mí tú vas a cobrar a esta señora. ¡Fuerta, ve! ¡Más invitados! ¡Dios mío! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Ja, ja! ¡Ajá! ¡Vecino, es usted el dueño de la casa! Este, yo la compré. Pero la dueña es mi mujer. ¿Por qué? No me importa, por favor. Baja el volumen de la música. Oye, vecino, ¿qué le pasa? Pese a mi cumpleaños. ¿O me va a decir que no le gusta la música que están poniendo en la fiesta? La verdad que no. ¡No! ¿Y qué tal los invitados? ¡Mire, que está chévere toda! Le presento una... ¡Mire una invitada! ¡Qué linda que está! ¿No le gusta, mire? Pensándolo bien, sí. Ah, ¿qué le gusta? Está bonito. Entonces, si ya vaya a divertirse, este invitado a la fiesta también vaya. ¡Echo de una! ¡Viva el cumpleaños! ¡Eso! ¡Eso! Y ahora sí se aprendió. ¡Uy, papi Genaro! Aquí le traemos una improvisación freestyler y dice... Papi Genaro, yo te improviso buen y sano, porque sabemos que hoy tú cumples muchos años. Sí, hoy cumples muchos años, por eso tú hoy vas mucho al baño. Es que no, es una tiradera, es una improvisación. Tú vas mucho al baño porque tienes una buena digestión. Sí, esa es la cuestión. Por eso estás viendo La Presión y por eso yo te canto esta canción. Y ahorita lo improvisamos reciencito, papi. Sí, todavía falta la segunda parte que es en salsa. No, no, no quiero ni salsa, no quiero nada. No improvisen nada, ¿qué te estás metiendo en la cabeza? ¿Estás arrastrando a esta pobre niña también? Tú no. Ya, me vengo a divertirte a la fiesta, después me hacen la segunda parte. Ya vengo. Te sigo con amor. Está lindo, gracias. Ya no canten más, no canten más. Vayan a divertirte, no canten más. ¡Iba el cumpleaños! No canten más, no canten más, no canten más. Eso es todo lo que te gusta. ¡Párenme la música! ¡Párenme la música que llegó la loca que faltaba! ¡Guajá! ¡Llegaste! ¡Dime! ¡Tú me estás engañando, no! ¡Dime la verdad! ¡Me engañas! ¡Dime la verdad! A ver, ya, silencio, por Dios. Que no se dan cuenta que es el cumpleaños de mi negro. Él solamente quiere divertirse, disfrutar, recibir regalos. Por eso mismo, Génesis, es que yo estoy aquí. Porque como yo sé lo importante que es la familia para don Genaro, yo le trajo un regalazo que no tiene precio. Sí, porque te lo dio el otro, ¿no? ¡El otro! ¡Con el que tú haces! ¡Ay, Pátima, ya, ya, tranquila, tranquila! ¡Ningún otro, ningún otro! No, es que usted me va a hacer lo mismo que me hizo Frickson, claro. ¡Ah, regalote, lo mismo! ¿Me va a traer qué? Ya verá, yo fue a ver su regalo. ¡Ay, no! ¡Ahí va! ¡Feliz cumpleaños, don Genaro! ¡Llévese su regalo para otro lado que va a estar diciéndome que el regalo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío lindo, no lo puedo creer! ¡Glorio, papito lindo de mi vida, mijito lindo! ¡De mi vida! ¡Papi! ¡No puedo creerlo, Dios mío, le negra, mira esto! ¡Ay, mijo lindo, no! ¡Papi lindo! ¡El mejor regalo de mi vida, papi! ¡El cumpleaños, tigra! ¡No, tigra, venga a abrazarla! ¡El cumpleaños, muchacho! No lo puedo creer, papi, lo lindo. ¡Qué lindo, qué lindo, papi! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡A mí, levántate a camarada! ¡Ay! ¡Fue una pesadilla, nada más! ¡No, no, creo que haya sido una pesadilla! Sentía como que, como que la vida se me iba, como que me voy a morir. ¡No, no, no, no va a pasar eso! Tal vez el calor, ¿sí? No sé, yo me voy al piso, si quieres, ¿ya? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no te vayas al piso, quédate aquí conmigo y si me llega a pasar algo! ¡Ay, mi hijo lindo, no! ¡El mejor regalo de la noche negra, míralo! ¡Mi hijo llora hasta de la emoción! ¡No, papi, es el dolor, este que me parte las costillas! ¡Uy, mi hijo, papi, me emocioné! ¡Ay, mi muchacho! ¡Qué lindo, cómo estás, papi! ¡Muy lindo, bello! ¡Chacón, chacón, chacón! ¡Chacón, chacón, chacón, chacón! Oiga, mami, ¿por qué me pegas si no he hecho nada? ¡Es para ver si me recordabas, pues, mi amor! ¡Me entregué! ¡Está linda, mi abuelita, qué linda! ¡Neguna abuelita! ¡Mami, yo, comenta, chacón, chacón, chacón! ¡Ya, ya, ya, ya! No peleen, quiero presentarles a alguien. Sí, esperemos un ratito aquí, ya vengo, ya vengo. ¡No presentes! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Es mi muerto de los niños! ¿Pero qué será que es alguna mascota? ¡No, que ya tiene el hijo! Yo creo que... Familia, les presento. Ella es María Paz, mi novia, y ella es Mami Yoko de España. Me llamo Socorro. ¡Ay! Y yo es su futura esposa. Buenas noches. ¡Ay, qué lindo, mira esto! Está emocionante. ¡Gregory! No, 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 a la fiesta mija. ¿Viste este mijo? Yo sacó la cara por mi... Calma, Genaro, calma, Genaro, que no voy a hacer nada malo. ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Genaro! Muy calmo. Feliz cumpleaños. Dos veces me has dicho yo. Tú cálmate también, Grégory, que no te voy a hacer nada. ¿Seguro? Sí, seguro. Solamente quería decirte que... que ya sé lo duro que es perder a alguien importante. Sí me enteré, Eduardo, y en verdad que... lo siento mucho. Muchas gracias, hijo. Estoy seguro que la nena estaría feliz de saber que ya tienes a alguien a tu lado. Alguien que te va a cuidar. Muchas gracias. No, yo te quiero aquí. No quiero aquí conmigo. Te voy a quedar aquí conmigo. Está bien, pero yo... El calor era en serio. Pero bueno, ajustémoslo. Sí, está bien. No llores por gusto que me va a hacer llorar a mí también. ¿Saben qué? Esto no es para llorar. Esto es para festejar. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Escéntete ahí! ¡Escéntete ahí! ¡Escéntete ahí! ¡Hostia! ¡Vamos, vamos! ¡Escéntete ahí! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con una chica a la discoteca me voy a desfilar ya no me esperes más ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Ay, salve de Dios! ¡Ey! ¿Estás bien? Te estuve llamando todo el día Sí, es que estuve sin batería y... ¿Qué haces aquí? ¿Querías saber qué te había pasado? ¿Estás segura que está todo...? Sí, sí, todo está bien. Es que justo tengo un compromiso y me están esperando porque... Ok, bueno, ya, ya, en serio. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿La embarré? No, no, no. A ver. ¿Qué hice? Decime qué hice. Yo te digo, pero simplemente te pido que te quedes ahí. Ok, ok. Entonces, ¿dije algo inapropiado? ¿Algo que te molestó? No entiendo... ¿Por qué cargas un arma contigo? ¡Ay, qué malo, Gregory! ¡Me regalan los años que te he dejado! ¡Ven! ¿Qué pasa, mi Rex? Oye, te veo bien. Como que estás sentado. Vírtelas en España, ¿ah? Sí, pero, ok. Todo bien. ¿Y tú? ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha pasado? Yo chato, te cuento. ¿Para qué le digo? He estado viviendo con tu papá. ¿En la casa de ellos? Sí, sí, me contaron. Sí, me contaron. Qué bien, ¿verdad? Muchas gracias por cuidar a mi papá. Bueno, fuera. ¿Cómo te explico? Antes él la cuidó de nosotros. ¿Pero para qué? Charatato te lo hemos pasado. Oye, pana Gregory, te quiero presentar a la leña especial. ¿Especial? ¿Sí? No me digas. ¿Te casaste? Bueno, todavía no, pero puede que hoy concreta. Así que, bueno, te la voy a presentar. ¿Sí me entiendes? ¡Chama, mi amor! Véngase para acá. Véngase para acá, mi vida. ¿Y por qué tú me estás diciendo, mi amor? Che, qué resabiada. Todavía que la trato con cariño. Todavía viene así a resabiada. No importa. Mira, te presento. Gregory, Abigail, mi chama. Eso, conócanse. Es mi novia. ¿Qué novia? No le hagas caso. Él está loquito. Yo soy Abigail. Mucho gusto. Y soy su amiga, no su novia. ¡Ajua! Ella lo dice así nomás porque, como te explico, a veces se le va la memoria. Y al día siguiente le regresa. ¡Qué mierda! ¡No le hagas caso! Eso es mentira. Yo no tengo a nadie. Estoy soltera, ¿ok? Bueno, Montella. Vale, ya me voy. Venga ahí. Papi, de mi vida. Te vi, te vi, te vi, pillín, te vi. Tienes esa mirada de seductor, de matador. Esa mirada de los tomaladas, papi. Te estoy viendo. No, no, papi. Tranquilo. No, ajá. Yo sé que la chava es guapa, pero yo vine acá con mi novia. Ay, qué lindo de él. Pero yo creo que se le ha olvidado a usted, joven y socióno, porque te estoy viendo. No, papito. Es más, quiero que sepa. Yo ya he cambiado. Ya no soy de esa persona mujería. Sí. Y aparte estoy más centrado. ¿En serio me estás hablando, papito? Oye, qué orgulloso me siento de ti, papi. Eso está bien. Me encanta. Que hayas madurado, papi. Eso está muy, muy, muy bien, papacito lindo. Y sobre todo, que ya te hayas olvidado de la nena. No, papi. A la nena nunca la voy a olvidar. Es más, antes de venir, me pedí un brinquito y al cementerio a visitar. Hola, mi amor. Regresé. Y te cuento que me has hecho mucha falta. Nena, no sé cómo llenar este vacío que dejaste en mi corazón. Y siento que nunca voy a dejar de amarte. Pero creo que es justo que me dé otra oportunidad. He encontrado a una persona que se está llevando súper bien conmigo. Estuvo en los peores momentos conmigo. Y que me ha enseñado a controlar mi carácter. y a sobrellevar todas las cosas. Es buena chica. Pero no quiero que te pongas celosa y que estés armando relajo allá arriba. Y peor aún, jalándome las patas. Ya sabes. no quiero que sepas que tú serás la única, la única en mi vida. El tiempo pasará. Mi vida cambiará. Pero mi alma y mi corazón siempre estará contigo. Ay, nena. Estás tan lejos, pero la ves tan cerca. Ese amor sí que era bueno. Amor del bueno. Y para siempre, papito. Sí, papito. Pero no nos acordemos del pasado. Ahora hay que vivir el presente. Usted se va a casar. Tiene su novio. Está todo bien, papito. ¿Sí o no? Claro. Abrazo, abrazo. Eso es todo, papito. Tranquilo, que todo va a estar bien. Está bien, papito. Ven. Ahí está la novia. Mira. Ay, qué linda. ¡Viva los novios! ¡Viva! Qué bello. Amacho, amacho, amacho. Mira, qué lindo. Qué lindo, muchacho. No, no. Mejor quédate ya que te vi muy cómodo. ¿Cómoodo? ¿Cómoodo estoy con vos? No, no, no. Parece. En todo caso, no es por un tema de celos. Por si acaso, eso es mujer insegura. No, no, claro. No, no, no. Simplemente que... Ya, entreténme. No pasa nada. Una cosita más, una cosita más. Un, dos, tres, ¡Vamilia! La comedia, entreténme. ¿Me descubriste? Ay, Aquiles, mira. De verdad, te pido no me hagas daño. Yo no he hecho nada. Te lo juro por Dios. Ya, ya, ya. No pasa nada. Es una broma. Perdón. No te quise asustar. Perdón. ¿Cómo? Tranquil. Soy empresario. Sí, en Latinoamérica. Eso es peligroso. Tuve varios intentos de secuestro. Por eso tengo un arma. Nada más. No. Tranquila. No. Es más, ¿tenés dudas? Mirá. Acá está mi cédula. Mirála. ¿Ah? Pero... ¿Y es de verdad? ¿Sí? Entonces no, no, no eres... Ni, ni matón, ni... ¿Matón? Ni, ni narco, ni... Ni... ¿Ni qué? No, es que... Me dio mucha impresión cuando, cuando, cuando vi esa arma. No, no, no entendía. No, no te conozco. Ya me han pasado tantas historias y entonces... Lo entiendo, lo entiendo. Tranquila. Lo entiendo. ¿Sí? Pero bueno, eso pasa por andar revisando bolsos ajenos. Yo no he revisado bolsos. ¿Ah, no? No, no. Yo simplemente me di cuenta que estaba ahí tirada. Entonces vi, dije, ah, quería ver si era cuero y... ¿Estaba cerrado? Sí, sí está. Mira, hagamos una cosa. ¿Qué tal si me acompañas a la reunión que tengo? Es, es el cliente VIP, el que te conté que compró con efectivo el penthouse. Sí, entonces... Así ya. Ok. Ok. Y esa sería, ¿qué? Nuestra primer cita. Puede ser. ¿Es un sí o un no? Bueno, sí. Pero, eso sí, el coso ese... No lo llevemos y acá tampoco se queda. El coso se queda en el carro. No es así. Vamos. Ok. Estás muy linda. Muchas gracias. ¿Estás más tranquila? Después de un shot. Bueno, Aquiles, bienvenido. Créeme que en esta fiesta te vas a divertir muchísimo, ya que hay gente y personajes muy coloridos. Y sobre todo la música, me encantan. ¿Ah, sí? Ya sabes, cumbia. Y mi cuerpo lo sabe. No lo puedo creer, Carlita de mi vida. Bienvenida. Usted faltaba en esta fiesta. Genarito, mira. Le quiero presentar a un amigo mío, Aquiles. Genaro es el dueño del penthouse. Al que tú no comprase. El feliz comprador del penthouse. Genaro, tómala. ¿Cómo estás? Aquiles. Cumpleañero también. Ajá, sí, estoy de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias, gracias, gracias! ¡Qué lindo! Así que, amigo, ¿no? Soy ella. Soy buen amigo. Bueno, bueno, no se preocupen. ¿Saben qué? Ustedes son bienvenidos aquí. Hagan lo que ustedes quieran. Bailen, chupen, párense de cabeza. Hagan lo que quieran. Que yo pago todo. Gracias, Genaro. Muy generoso. Excelente, papito. Ay, Dios mío. A bailar, a bailar. Pero mira cómo baila esa chica. ¡Cambio de pareja! ¡Eh! Pero ¿por qué a mi señora? A ver, y ahora, ¿quién vito? Dile algo, pues. O la lengua se te la copió de rato. ¿Qué está loca, señora? ¡Cambio de pareja! ¡Ay, pero no me permití! ¡Cambio de pareja! ¡Venga, sacá de su regalo! ¡Ay, de su regalo, papi! ¡Báile más! ¡Báile más! ¡Cambio de pareja! ¡Cambio de pareja! ¡Para el recto! ¡Mamá Saferente! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Hasta bajo! ¡Hasta bajo! ¡Eso, esto es! ¡Viva el cumpleaños! ¡Viva! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, perdón! ¡A la derecha! ¡Y para la izquierda! ¡No sirve de tono bajo! ¡Y para atrás! ¡Y para el rey de... ¡Hasta las treve de mañana! ¡Hasta las treve de mañana! ¡Viva el cumpleaños! 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 No, no, mejor quédate ya que te vi muy cómodo. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, estoy con vos? No, no, parece... En todo caso, no es por un tema de celos... Por si acaso, eso es muy insegura. No, claro, seguro. Entretente, no pasa nada. Una cosita más, una cosita más. Un, dos, tres, familias. La comedia entretenida. Claro, claro, claro. ¿Qué es? ¿Va? Ahí voy bien, ahí voy bien. Ay, Luis, igual con todo discalco. ¿Cómo estás? No me interrumpe nada. ¿Cómo te llamo? No te había visto. No me interrumpe nada por aquí. Aquiles. Aquiles vino conmigo, sí. Ay, qué lindo, sí, qué lindo. Sí, sí, este, gusto verte. Lindo. Gracias. Entonces, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera. La cadera, mejor acá, sí, acá. ¿Por qué? Porque, porque sabes que no, no, no sé. A ver, te voy a ser sincera. Resulta que esa chica que se acercó es de armas tomar, no es como peligrosa, ¿no? Es como peligrosa. ¿Peligrosa? Esa chica, no me parece. Sí, sí, sí. No, sí, yo todo lo conozco. Y no sé, como consejo, es preferible que tengas distancia con ella. Aparte es muy tocadora y otras cosas. Ok, ok, vale, 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 vale. Pero como consejo, ¿no? No, 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 está bien. Parece que estuvieras un poquito celosa, pero sería muy ridículo. Sí, completamente ridículo. Yo celosa. Además, eso demuestra inseguridad. Y vos sos muy segura. Muy segura, exacto. ¿Seguimos con el paso? Sí, sí, sí. Ok. Y damos para, va, va, va. Mejor me gusta más de acá. Ok. Genero, ha sido la mejor fiesta de cumpleaños que he venido. Vino todo el barrio. Ay, mira lo que dice este hombre, Dios mío lindo. Pero te noto que ya estás como calibradito, ¿verdad? Yo solo tomo por acá con amigos y tú eres mi pana. Bien, bien. Sí, y la fiesta es un éxito. Y todavía hay harta comida. Lo mejor de todo es que llegó mi hijo con su novia. ¿Qué? Ay, cómo la ves. A ver, a ver, presten atención. Ey, ey, ey. Oye, oye, oye. ¡Jama! Presta atención, loca. Aquí se rompió una taza y todo el mundo se va para su casa. Mamá, no seas grosera. Ya es tarde. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Recién son las 3 de la mañana. Esto está enterito. No, doña Yoko tiene razón. Son las 3 de la mañana y mi hijo está solo en la casa. ¡Papi, ven, papi! Mi niño no está solo. Está aquí el cuarto. Está dormido. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Es que no me han preguntado por aquí. Camina para allá. Bueno, bueno, entonces, ¿qué me sale más? La noche es con cuadrante duro, vamos. Vamos, papi, vamos a bailar. Ah, 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 a ver. Ya. Te, te causas gracia, ¿verdad? Es rara. Es un personaje raro. ¿Sabes qué? Mira, yo creo que deberías aprovechar y, no sé, bailar con Gaby. No, no quiero bailar con vos. Ya me quiero ir. ¡Carla! 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 ¿A dónde vas? ¡Quiero ir con vos! ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te vas a molestar si la estás pasando tan bien? ¿Ve Berlí ahí creyendo que se sacara a bailar? ¿Ve Berlí? No te preocupes por mí, de verdad. Además, vivo aquí cerca. O sea, me va a hacer bien caminar y no quiero... ¿Aún que te acompaño entonces? No, no. Mejor quédate ya que te vi muy cómodo. ¿Cómodo? ¿Cómodo estoy con vos? No, 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 no. Parece. En todo caso, no es por un tema de celos. Por si acaso, eso es como era insegura. No, claro. Simplemente que... Entretente. Una cosita más, una cosita más. Mi irónica es la vida, hoy me pone frente a ti. Yo nada conocía, pues todo lo aprendí de ti. Desde el primer beso, la caricia y el abrazo, la pasión desenfrenada y animal. En tus ojos yo vería mi verdad. En tu cuerpo. ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Renato! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! 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 A ver si me sopla. Un deseo, un deseo. Ahorita voy a pedir mi deseo. ¡Ay, ya lo pedí, ya lo pedí! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Después, ya eso queda para mí, no importa. Ojalá que se me cumpla. ¡Que vuelva la torta! 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 A ver, contigo me he escrito, ve acá Contigo me he escrito, ve acá Contigo me he escrito, contigo me he escrito Genaro es mi nombre y soy bien macho A mi negra no le he puesto los cachos No me quiero arriesgar, que me vaya a ganar 1, 2, 3, familia La comedia entretenida Ay, qué buena farra Majito, despierta Majito, despiértate ¿Qué pasó? Nos quedamos dormidos Y vamos a perder el vuelo Apúrate No, 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 no podemos pasar eso Porque si no perdemos la conexión es para ir a India Y si no, también para Camboya y también para Nepal Y recuerda que no hay vuelos hasta el próximo mes Sí, sí, oye, ¿tú estás segura que nos tenemos que ir a mochilear? Esos lugares tan lejanos, Majito Porque más bien no nos quedamos aquí en Ecuador Pero mi amor, recuerda que ese es mi sueño Y aparte quiero compartirlo junto a ti Ya, está bien, está bien Bueno, está bien, supongo que Supongo que es buena idea invertir el dinero del penthouse En viajar En viajar, sí Ya, está bien, está bien Ya, ok, entonces ahora sí, apúrate ¡Tú no me pisas! Porque si no, el vuelo nos deja y tenemos 20 minutos y no cogemos taxi Ya, 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 está bien Voy, voy, voy Buenos días, madrugador ¿Qué pasó? ¿Puedo dar a farra ayer? Ya, Luis Ernesto, ya, vámonos Sí, ya nos vamos ¿Qué quieres, Max? Ah, por lo que veo, si van a mochilear y con el patrimonio de mi mamá Que en paz descansen, ¿no? Vas a seguir Vas a seguir ¿Estás malgastando? No, no, no estoy malgastando nada Escúchame, ¿sí? Yo ya lloré a tu mamá No, tranquila, mi amor, no pasa nada Yo ya lloré a tu mamá lo suficiente ¿Sí? Muchísimo Eres un sinvergüenza ¿Qué dijiste, Max? Eres un sinvergüenza Y ¿sabes qué? Te voy a agregar algo Eres un viejo Decrépito Y cretino Para andar con una niña ¿Dando más a mi mamá? Repétala Escúchame bien lo que te voy a decir ¿Qué? Yo no tengo por qué Darte ningún tipo de explicaciones Sobre mi vida privada ¿Me entendiste? Ay, 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 por Dios santo Dios mío Me duele toda la cabeza, el cuerpo Parecía que me hubiera atropellado la metrovía A mí también, mi amor Ay, ay, ay Uy, Agapito Por Dios, hasta ahorita sí que necesito El cebollado directo a la vena Yo también Oye, que en el noche se debe hacer fiesta Mira, horrendo fiestón que hizo Oye, ¿qué esperas? Para ir a comprar Anda, a comprar, Agapito Pero eso sí traelo con todo Con todas las leyes Limón, pancito, arroz Ay, ay, ay Ya me voy a estar bien Pero ¿sabes qué? Dos cosas Primero Ayúdenme a subir a la silla Mi amor, yo no sé cómo llegué al piso Y segundo Déme una plata, pues Por Dios, que tú eres bien conchudo, Agapito No me digas nada Que me duele la cabeza Solo debiste hablar Me duele más la cabeza Ya, ya Negro ¡Negro! Ay, ¿dónde estoy? ¿Qué es todo este lumo? Ay, no, no Seguro estoy soñando Pero eso es lo que pasa ¡Ay! No, no estoy soñando ¡Negro! ¡Negro! Ah, negrita linda A ver esos gritos ¿Qué pasa, mi amor? Oye, negra ¿Cómo te luce todo esto? Brillas más, mi amor ¿Cómo dormiste, mami? La verdad que es muy raro, negrito Extraño mi container Mira lo que estás diciendo, negrita linda Extrañas el container No, no, negrita Este es un penthouse Lo que nos merecemos Esto está a nuestra altura ¿No te gusta, mi amor? Sí, negro Todo muy bonito Pero como que, no sé Como que ¿Qué? No es nuestro Como que no nos pertenece Oye, negro ¿Y tú qué haces así? ¿Así cómo, negro? Vestido así ¿Vestido así? ¿Te gusta? Está bonito haciendo, negra ¡Ay, está lindo! Tranquila, negrita Que me voy con Frickson A comprar un juguetito insignificante Por ahí para ponerlo a trabajar Tranquila, negra Genaro, tómala en este momento Me explicas De dónde sacas el dinero Ahorita me lo explicas ¿Qué? ¿Qué? No metas a mudez ¿Qué? Ya te dije, negrita Que es un negocio Es un negocio Mi papá me dejó una herencia Es una herencia de mi papá, negrita Eso es todo Bueno, entonces En este momento Me explicas Cómo sale la herencia esa Porque yo no lo entiendo todavía A ver ¿Qué pasa? ¿Cuándo vas a tener Ese adefeso ahí en las patas? Ni me hagan al cuero Si usted tiene la culpa Saca, saca el freno Ya está Ahí va Espérate Anda rapidito Ya, ya Ahí baja Una, a las dos Ya, a las tres Te fuiste Yo creo que era mejor Con el ascensor Ay, ay, ay Qué dolor ¿Y esta gente? Yo hasta no los conozco Estos son colados Madrina, ¿tú de pana ¿Crees que yo sirva Para vendedora? Ay, mamita Por supuesto que sí Además con tremenda Maestra que tienes Ay, no sé Tengo como nervio Porque es que Yo se vende jugo Y arepa Pues, pero Tratar con gente así No Mamita Primero te me tranquilizas Dos Yo te voy a enseñar Todas las técnicas necesarias Para que puedas mantener A raya Aquellos clientes Que no son Muy profesionales ¿Me entiendes? Aquellos que Te van a empezar Tal vez a morbocear O aquellos que te van a invitar A salir O también Cómo mantener a raya A esos jefes Que pueden llegar A ser un poquito intensos No, Madrina Pero esa lección Me se servió Seguro de tiempo Yo sé, yo sé Pero bueno Se me pasó En todo caso Bueno Y hablando de hombres Yo vi uno Que le pegaba Las intensas Aquí a la niña Mi sobrino Gregory ¿Cómo le brillaba Los ojos cuando la vio? ¿Qué? Para que veas Y la otra Ni se diga Pues, ves Así se le hacían Los ojitos Las pepas Le brillaban también Ay, Fátima Y que ves que tú Hablas bien feo ¿Oíste? Mira, ¿tú crees que Yo de pana me voy a meter Con un hombre Que está comprometido Y de paso Que lo vi una vez A ver, mamita Esa mirada braguetera La conozco a kilómetro Ah, pero no te han admitido Nada aparte Porque yo sé que Gregory Se va a casar Con esa niñita Esta española Con la que vino ¿No? La novia Ay, ¿qué española? Si esa muchacha Tiene apenas tres meses Viviendo allá Y anda con la hostia En la boca Así es de aquí Sito nomás Mira Nosotros nada más Intercambiamos Algunas miraditas Y ya Pero porque estábamos En la misma fiesta Pero no, no No dan por nada Yo quiero un hombre Que te quiera De verdad Y que te respete Bueno, bueno, bueno Al fin y al cabo Mi sobrino Ya es papel quemado ¿Ya? Ah, sí, ya se quemó Por eso me interesa Nomás el futuro de ella Y a alguien que realmente La ame, la quiera Así como El señor aquí Les pinta y tú, ¿verdad? No, mejor quédate ya Que te vi muy cómodo ¿Cómoodo? ¿Cómoodo estoy con vos? No, 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 no Parece En todo caso No es por un tema de celos Por si acaso Por eso es Como era insegura Simplemente que Ya, entretente No, ok Una cosita más Una cosita más Qué irónica es la vida Hoy me pone frente a ti Yo nada conocía Pues todo lo aprendí De ti Desde el primer beso La caricia y el abrazo La pasión desenfrenada Y animal En tus ojos yo veía Mi verdad Yo sí lo vi Interesadísimo Aquí en la doña Mírala, mírala Ya, ya Saben que no digan nada ¿Sí? Porque cada vez que ustedes Se han metido a opinar Resulta que me ha tocado No sé Como un cromo ahí Pero Es papito Ay, no va Es, no sé Tiene algo Algo distinto Bueno, vuelve Buenazo Sí es bueno Este sí es bueno Bueno, ya Apuré un término Porque eso no salió La verdad es que yo no tengo que maquillarme mucho Porque soy guapa Así que Armando Paz está vivo No sabemos cómo resucitó entre los muertos Pero sí, efectivamente Está vivo Bueno Ya que él se reintegró al mundo de los vivos Entonces todos los cargos en su contra Se reintegran también Al parecer no Legalmente no le debe nada a nadie Y mágicamente ha salido hiroso de todo su juicio Pero no se preocupe Va a caer ¿Y cómo usted está tan seguro de lo que me dice? Tenemos un agente infiltrado en su entorno Señores Por favor Permítanme presentarle A mi hombre de confianza El teniente Aquiles Pinto Señor Capitán Señores Teniente, cuéntenos ¿Cómo va la investigación? Los individuos Los individuos de la urbanización Presentan un grave desequilibrio mental Pero lo más importante Capitán Lo que estoy a punto de descubrir Nos va a llevar directamente A Armando Paz